¿Querés que me gano, eh? Si, si, si ¿Qué soy yo? ¿Qué soy, culio? Que boludo, tropeo ¿Qué cosa con él? Nada, así es para Nacho, no, culio Dale, 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 dale ¡Ay, curva! Hay gente falso ¡Para, pelotudo! ¡Oh, guiado! Te cagaste la vida, se que... ¡Son culiados! ¡Son culiados de aquello, boludo! ¡Oh, culiao! ¡Plata del aborto! ¿Dónde está tu ace, la concha de tu hermana? ¡Tanto que lo te sumía! ¡Plata, plata, plata! ¡Plata no, culiao ahí! ¡No lo usan con el copeta, boludo! ¡No, la puta madre, culiao! ¡Estaba por de toda nada! ¡Chamo! ¡No! Nacho, dale, pone huevo, culio ¡Sí, boludo! Te estás haciendo una pajarga, ¿verdad, culio? ¡Es como que... ¡Nos vemos! ¡Mumbre, la boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! hay marcos mira 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 hay pin toxido boludo vamos a depa pero no, vos lo suelan en el coche depa 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 ni a diga el paja uuuuuu no se senti que cuando quedes ultimo y pensas asi como que te duele el omoplato boludo no, el omoplato el omoplato el omoplato por favor por favor ah curva el omoplato uuuu no desaparecio ah miliculo craspa casuca chabon te tengo re fuerte boludo no a mi? alimine jajajajajaj jajaja jajataja ruuva Marcos andate ahi, subite la escalera arriba del moto culiao Atras Marcos, atras en la carroza esa, atras Marcos Atras Marcos Ahi culiao Arras culiao, como me adelanto culiao Paso el chavon caminando por ese espectro Viste los videos del bigfoot culiao que esta caminando siempre boludo Arras, 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 arras Pero no le des cara, esperalo Hay que aparece, hay que aparece por ahi Hay que aparece, hay que aparece Hacele mira, hacele mira Uhhh, boludo Dijime la palabra magica boludo Se rebalo Se rebalo Se de lo bueno desse Mmmm Lo voy a invitar a la sala al chaboncito este Quien? Lo voy a invitar a la sala, miralo Voy a metter a la sala Le voy a poner voz de nene Se mette la Que te pasa pilloctuo ee? Jjjjjp ¿Tienes micrófono negro pobre o no? ¿Tienes micrófono? ¿Ah? ¿Tienes micrófono? ¿Tienes micrófono? No te escucho, no te escucho ¿Tienes micrófono cagón? Metete, metete, estamos con el coso ¿Tienes micrófono? ¿Tienes micrófono? ¿La concha de tu madre? ¿O te cagas para barrate un rato de chile? No te necesito escuchar ¿Tienes que guacho? Sí, 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 es gorda Por ahí, por ahí Tu viejas son gordas, cobre Le hago ñaú ñaú ñale, chupotá, culiá Suave, hueleu ¡Gracias!